Te rogamos Señor La gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María Madre de Dios y Madre de la Iglesia Mira con paseo el alma de quien durante su vida se acogió a su amparo maternal Concédele Señor el descanso eterno Te rogamos Señor Por la piadosa muerte de San José Padre nutricio de tu hijo Que amigas el alma de tu sierva en compañía de todos los bienaventurados Concédele Señor El descanso eterno Te rogamos Señor Por la intercesión de todos los santos del cielo Que lleves misericordiosamente a tu sierva la eterna bienaventuranza Concédele Señor El descanso eterno Te rogamos Señor También por las súplicas de tu iglesia Y por todos los que seguimos luchando en este valle de lágrimas Dignate consolarnos y reunirnos luego en el esplendor de tu gloria Concédele Señor El descanso eterno Concédele Señor El descansoanto eterno El descanso eterno Y El descanso eterno Segunda El descanso eterno El descanso eterno piede Que a pesticides